Saludos Estadio Nuevo Los Cármenes, primera cita del Granada B en el año 2015, el primer encuentro para los chicos de José Vaguado en este año que esperemos sea ilusionante. El año, por qué no pensar, del Granada B de cara a estar arriba en la tabla clasificatoria del grupo 4 de segunda división B de la categoría de bronce. A sus respectivos problemas físicos, Nico Hidalgo jugará también con Cliff Oraboye, por delante este, Cristian Bravo en una banda y en la punta de ataque, Wilson Cuero, que se despedía del pasado año con 8 goles después del que conseguía ante el club deportivo El Palo. Hacer daño siempre que puede a la contra, Cliff Oraboye, jugando para Wilson Cuero, pico del área, Wilson Cuero se mete dentro, aguanta la bola colombiano, tiene encima a Olmo y ojito, 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 ojito. Se metió hasta la lilia de fondo, se metió hasta la cocina, Wilson Cuero que también sabe asistir, balón para Richard Boateng y marca el primero del 2015 para el Granada B. Richard Boateng que era una de las novedades en la lista de convocados del técnico José Vaguado, remató a placer en boca de gol, la asistencia muy buena de Wilson Cuero que también se lleva los elogios de sus compañeros, 8 goles, asistente también en el día de hoy. Martín, los dos jugadores más adelantados de la balompedia y Kalinense, vamos a ver, va Carmona, gol, 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 no se lo esperaba nadie, 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 nadie. Sorprendió con el disparo a portería, un diestro en esa posición, disparó a Alex Carmona, le pilló desprevenido al guardameta Lolo Soler, de falta el segundo del partido, minuto 24 de juego, Alex Carmona que marca su primer tanto en esta 14-15. Uche que se incorporaba bien, ha salido Lolo Soler, ojito a la contra que puede intentar armar el equipo gadizano, ahí está Óscar Martín, Óscar Martín ha marcado la balompedia y Kalinense. Óscar Martín aprovechó la salida de Stolle Dimitrieski, armó bien la contra del equipo de Rafael Escobar, la picó, lo hacía para Chico, recibe de nuevo José Ramón que tira la galopada. El pase ahora peligroso para Coppi, ojito, 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 ha marcado Coppi, ha conseguido el empate de la Real Balompedia y Kalinense, se resbaló en esa acción Frantínez que ahí está colocado en esa barrera de cuatro como decíamos. Sergio Martín que va a golpear, no cogió altura el balón, ojito, 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 el delantero del filial retrasando la bola para Javi Gallardo reculan los jugadores de Granada Club de Fútbol Javi Gallardo que tira el balón arriba cerca de la frontal, la peinaba bien ahora Migue Monte para su compañero José Ramón, el remate y el empate ha empatado Juanpe cuando estábamos ya en el tiempo extra el 3-3, de qué manera final del partido, termina el primer encuentro la primera cita del año 2015 para el filial rojiblanco empate a 3